En las transmisiones de Grupo Imagen, tanto en radio como en televisión, se dará seguimiento a todo el protocolo del fallecimiento de la reina Isabel II. En su casa, en Balmoral, lo que sabemos hasta ahora es que el cuerpo, van a cambiar el protocolo de London Bridge is Falling, que es la operación que se lleva a cabo cuando la reina muere. Hay un apartado que se llama Unicornio, que ese apartado es, se cancela todo lo que quedaba en Balmoral para llevarlo a cabo en Londres. Se contempla una misa el día de mañana en la Catedral de St. Paul. Hoy se llama, hoy que muere la reina Isabel II, en este 8 de septiembre del año 2022, se le denomina el día D. En todas las transmisiones y en toda la cobertura que se hará de Grupo Imagen, tanto en radio como en televisión, como en el periódico Excelsior, les anticipo que mañana todas las primeras planas de los periódicos en el mundo tendrán esta noticia e imágenes conmovedoras de la reina Isabel, después de haber permanecido durante 70 años en la realeza y en la monarquía. Una mujer que vivió para contar toda una historia, creó una historia y representó una historia muy importante a nivel mundial. Así es que sigan muy atentos a todo lo que se va a llevar a cabo de hoy, día D, del día 8 al día 18, en los próximos 10 días, si es así como el protocolo lo indica. Su hijo Carlos, de 73 años de edad, es el rey facto de Reino Unido, a reserva de que sucedan los funerales y pase todo esto que está sucediendo y todos los protocolos, él ya decidirá si se queda como rey o no. Pero en principio es el rey facto y es el que toma las decisiones a partir de este momento de todo lo que suceda y se haga en Reino Unido con el operativo llamado London Bridge is Falling y el apartado especial llamado Unicornio.